Les presentamos las noticias de hoy jueves 22 de febrero. Rey Felipe VI recibe al presidente Arevalo en su primera visita oficial a España. El Rey Felipe VI recibe al presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León. Al inicio de su primera visita oficial a España tras su investidura el pasado 14 de enero, marcada por un polémico proceso de transición por los intentos de la Fiscalía de revestir su victoria electoral. Dani Alves es condenado a cuatro años y medio de cárcel. La audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. La noche del 30 de diciembre del año 2022, forzando su voluntad con uso de la violencia, Continúan labores para sofocar incendio forestal en el volcán de Agua. Los bomberos municipales departamentales informan que un grupo de socorrista de la Patrulla Nacional de Rescate de Zacatepeque se suma a las labores para combatir el incendio forestal registrado en el volcán de Agua. Precaución por un bus volcado en el kilómetro 18 de la ruta a El Salvador Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 18 de la ruta hacia El Salvador. Informaron los bomberos municipales. De acuerdo a su publicación en redes sociales, un autobús volcó y ya se reporta la presencia de unidades con paramédicos. Capturan en Jutiapa a hombres por posesión de material pornográfico. El Ministerio Público informó que como parte del operativo denominado Guardianes Digitales de la Niñez, se capturó a una persona en Jutiapa por la posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Capturan a subjefa de antinarcóticos de la PNC que recién había sido reinstalada. La Subdirectora General de Análisis e Información Antinarcótica de la PNC fue detenida por rebeldía. Ferenca Taibet Godínez Alfaro, quien recientemente había sido reinstalada por orden judicial en el cargo de Subdirectora General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil fue detenida. Señalada de rebeldía. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Log.